Saluda, y Raúl Farrán. José, Raúl, buenas tardes para ustedes y toda la audiencia. Bueno, Farrán, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, decíamos entonces que San Juan es uno de los lugares elegidos en cuanto a turismo para este fin de semana largo. ¿Cómo se están dando las reservas? Bueno, la realidad es que primer fin de semana largo del año la gente está haciendo algunas reservas no en los niveles a lo mejor de otro fin de semana largo porque también es el comienzo de clases y en algunas provincias ya han comenzado las clases pero siempre es bienvenido estos fines de semana sobre todo este que es más largo y sí, tenemos reservas en algunos casos entre el 60 y 70% de reservas están. Así que ojalá cuando más cerquita del fin de semana estos números incrementen pero dentro de todo es bueno, muy bueno. ¿Es más o menos de lo que ustedes esperaban? Y uno tiene necesidad de siempre esperar más porque la verdad que después de este par de años complicado que ha tenido el sector del turismo en general tenemos la necesidad de esperar más esa es la realidad también muchas empresas seguimos complicados pero bueno, atado a lo que hay yo creo que es bueno sobre todo que la certeza que necesita sobre todo, la certeza que necesita este sector porque como vos decías al principio la gente planifica y para poder planificar necesita tener la certeza de que sale viene, la pasa bien, vuelve no tiene ningún tipo de restricción y eso es fundamental para el desarrollo de la economía de este sector. Claro, Fabio y más este año específicamente que no ha habido Fiesta Nacional del Sol y que a ustedes les ha faltado justamente todo ese turismo toda esa gama de visitantes que viene para la fiesta, ¿no? y un poco te rectifico no solamente la Fiesta Nacional del Sol o sea, nosotros en enero teníamos el fútbol de verano teníamos después del fútbol de verano se enganchaba ahí con con el campeonato del sudamericano de patín que se propuso después venía Fiesta del Sol Vuelta a San Juan la verdad que eran teníamos dos o tres los dos o tres primeros meses que teníamos de evento esto no fue así como te decía por eso es la necesidad de esperar que esto mejore y bueno y estos fin de semana la verdad que nos ayudan a recomponer un poquito los números que es muy difícil porque algo característico de este sector también es que lo que no vendimos anoche no se vende nunca más y lo perdido en enero y febrero nunca más lo volvemos a tener así que bueno pero qué sé yo con las ganas y la necesidad de ponerse positivo para que para que esto arranque de nuevo y ojalá como te decía ya sin restricciones bien Fabio perdón Raúl los lugares elegidos para para hacer turismo este fin de semana son los departamentos alejados principalmente ¿no? Principalmente sí principalmente pero también en los fines de semana a largo también viene gente a la ciudad sí eso también gente que quiere conocer San Juan que que gracias a la difusión que se hace también en a través de del del gobierno provincial que que se hace por televisión también bueno por muchos medios creo que San Juan está siendo atractivo en ese sentido y y bueno no la gente está viniendo sí y eso empareja digamos las cosas que por ahí para ciertas épocas los departamentos alejados son el boom Gran San Juan tienen pocas reservas entonces hoy con esto se emparejaría un poco claro porque por ejemplo verano 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 es característico sobre todo la los departamentos alejados en cambio cuando ya empieza un poco más lo que es marzo abril que ya enganchamos con con Semana Santa y ya enganchamos las vacaciones de invierno después es más que nada el el San Juan y el Gran San Juan ciudad y alrededor la hotelería urbana que se le dice ¿no? exactamente sí la hotelería urbana es lo que más se beneficia en esos en esos momentos así que yo creo que entre todos de de alguna manera siempre se mantiene una ocupación interesante para promediando lo que es hotelería urbana con con los ciudades en los últimos años San Juan ha tenido que incrementar notablemente las plazas hoteleras te ha tenido esto ¿cómo se ve de cara al futuro? hay posibilidad de incrementarla aún más Fabio venimos de dos años complicados claro los años de pandemia se cayeron mucho muchas empresas y la verdad que que en ese sentido yo creo que estamos en charlas con con los ministerios en este caso hemos tenido una charla con el ministro de producción también junto con la ministra de de turismo y cultura y estamos pensando en buscar alguna herramienta financiera que básicamente primero sostengan a las empresas del sector y creemos y tenemos fe que esto vamos a vamos a ser parte muy necesaria de de este digamos de 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 volver a a ser importantes en esto y para eso como te decía sostener las empresas que que están y sobre todo buscar herramientas financieras que permitan recuperar las empresas que que ya no están o o nuevas empresas así que eh tenemos muy buenas charlas eh nos escuchan eh nos escuchamos tanto la parte privada como la pública así que es importante el diálogo en ese sentido para para avanzar y yo creo que desde ese sentido desde la charla del diálogo salen cosas positivas y y seguramente vamos vamos a ser partícipes como te decía necesario en esta recuperación de la economía no solamente el sector sino también de la economía provincial creemos que somos importantes también para el desarrollo de minería así que yo creo que 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 vamos a ir para adelante con fe esperando que 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 la pandemia definitivamente pase de alguna manera y volvamos a tener los niveles de ocupación y niveles de trabajo y todos los eventos deportivos con un calendario auspicioso como como se plantea desde el buró de congresos y convenciones junto con la secretaría de deporte ministerio turismo y y demás que 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 vamos armando calendarios que como te decía que sean auspicioso para que el trabajo del sector de turismo y básicamente hotelería y gastronomía sea transversal a todas las empresas de san juan bien fabio alguna de esas herramientas que ustedes tratan de buscar con el ministerio turismo con ministerio de producción tiene que ver con subsidios para estas empresas tan similares a las que se dieron en eh dos mil veintiuno y dos mil veinte y un poco más avanzado en eso ya estaríamos hablando de sostenimiento de empresas y de alguna línea de financiamiento con tasa eh acorde a la situación para para justamente para que las empresas se recuperen capital de trabajo y en algunos casos inversión también así que yo creo que de eso se está charlando estamos hablando de tratar de lograr en algo el desarrollo turístico que tenía san juan en la etapa de prepandemia fabio y sería muy importante eso y superarlo sobre todo porque como te decía yo creo que que vamos a hacer parte importante en el en el desarrollo de la minería también yo creo que va a haber mucha necesidad de lo que eh alojamiento y y gastronomía también así que yo creo que hay empresas que van a necesitar de esto apalancarse de alguna manera para para crecer así que yo creo que hay herramientas financieras y hay herramientas y y cosas que tiene el gobierno provincial que a diferencia de otros lugares del país son muy buenas y en algunos casos somos somos ejemplos y casos de estudio este me toca de alguna manera hacerlo saber en en la Federación Hotelera Gastronómica de la de la República Argentina donde mostramos el trabajo que se hacemos encomunado así que eh yo estoy seguro que que van a salir cosas buenas y y vamos a avanzar en ese sentido bien la la última ya Fabio eh se tienen un número una una estimación de cuánto es lo que perdieron ustedes recién lo lo comentabas que lo que no se vende en una noche ya no se vende al próximo día se tiene una estimación de cuánto se se ha perdido eh el turismo en las reservas hoteleras durante el mes de enero y febrero con estos eventos que no se realizaron y nosotros sacamos un numerito en enero que daba eh alrededor de mil quinientas mil seiscientas camas o sea mil seiscientos alojamientos por noche uff muchísimo estamos hablando muy grande estamos hablando claro de un número importante de mucha plata si si todavía millonaria si sobre todo si si es un número importante y como te decía y con cuando tenés esos casos donde la facturación es prácticamente nula porque eh habíamos teníamos reservas para todos estos eventos eh una empresa que no factura eh un par de meses te imaginas después de de dos años es dificilísimo por eso el pedido de de y la más que más que el pedido la necesidad de de sostener a estas empresas a través de alguna herramienta financiera claro y la expectativa obviamente que generen todos ustedes la realización de estos acontecimientos importantes que estaban pautados en enero como por ejemplo el sudamericano de hockey en mayo según se dijo y el campeonato mundial de hockey sobre patines para octubre y noviembre para octubre exacto exacto por eso te decía que que teníamos de mínima nosotros en diciembre hicimos una conferencia de prensa expresando lo bueno que iba a ser el dos mil veintidós pero a los veinte días estábamos hablando de de nuevamente para atrás sí 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 el calendario el calendario en un principio era muy auspicioso sí 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 bueno nos tendremos que acomodar nuevamente a remangar ser creativos trabajar en conjunto con con lo con lo público para crear las condiciones y y volver al fueo mucho más con muchas más ganas con mucha más necesidad pero también con mucha más fuerza para 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 seguir y sostener la la rueda económica de este sector que como te digo insisto nos parece que somos importantes en la economía de la provincia seguro muy bien fabio le agradecemos entonces por la la comunicación ha sido muy amable que no 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 no